Continuamos ahora con el pospartido de Moncho Fernández, que realizará una valoración del partido. Buenas noches. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido que iba a requerir mucha pelea, mucha lucha física, y yo creo que fuimos capaces de ponerlo desde el principio. Quizás en los dos primeros cuartos tuvimos problemas en la batalla del rebote, donde ellos nos hicieron daño y donde quizás fue su principal fuente de anotación, pero sin embargo fuimos capaces de darle la vuelta a esa situación en la segunda parte. Y nuestro acierto en el lanzamiento exterior y nuestra agresividad en el rebote de ataque, en las recuperaciones, incluso en situaciones de presión a toda pista, creo que fue básico para que pudiéramos obtener la victoria ante un superequipo como es Vascoña. Teníamos rueda de prensa. Gracias.